Pues si, es Ciudad Sagún, está muy pegado a la izquierda Recuerdo que la vez que vinimos, llegamos, semáforo y nos dimos a la derecha Inicia zona urbana Tengo un letrero de bienvenida, pero presumiblemente ya es Ciudad Sagún Tela 2 kilómetros Restaurante Santa Lucía, bienvenidos a Ciudad Sagún Ya haynos al semáforo, hay que irnos a la derecha Pues es vuelta continua, o tenemos que esperar el semáforo Es continua Bienvenidos a Ciudad Sagún Bienvenidos a Ciudad Sagún 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 Gracias por ver el video 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 Emiliano Zapata Emiliano Zapata Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video